En 1949 fue acogido en el Coro del Pilar, dirigido por Juana Zagra y Asunción Vitoret, por recomendación del párroco de su pueblo. Entre 1950 y 1952 dio cursos de canto con José Luis Lloret en el Conservatorio de Madrid. La Diputación Provincial de Zaragoza le concedió una beca de 5.000 pesetas, 30.05 euros, anuales en 1953 y se trasladó a Italia. En Italia cursó canto en la Academia de Santa Cecilia en Roma y recibió clases de perfeccionamiento en las Academias de Siena y Milán. En esta última con la soprano Mercedes Gopart, hasta 1956, su repertorio de aquel momento lo componían la Bohème, Rigoletto, Fausto, La Traviata, Lucía de la Mermoria Cuba.